Pero yendo de safari, ah, se dio rastafari Trabajaba en un videoclub y no sabía que cantar otro De la ciudad con tal tú eres, pero a mí no me quieres Para ser de la ciudad con tal, hay amor, me tratas muy mal De siempre con disimulo, ah, le tocaba un poco el culo Aunque tenía michelines, ah, la llevó a los afermines De la que a Héctor autorría, ah, tenía mucho serreía Pero yendo de la cortada, ah, la dejó allí tirada De la ciudad con tal tú eres, pero a mí no me quieres Para ser de la ciudad con tal, hay amor, me tratas muy mal Con la mirada muy fría y los judíos sangrando Tienes el labio partido y un vaso roca la mano Una noche de amor A ver A ver, solos Una noche de amor Quiero sentirte mejor Yo ya quisiera Subamos la escalera Vamos a hacer el amor Un, dos, tres Siempre cambiando de sitio Y si no, ya no es tu casa Te mueves entre la gente Pero ya no pillas nada Una noche de amor Quiero sentirte mejor Yo ya quisiera Subamos la escalera Pasemos ya de mejor Y si no, ya no es tu casa No, ya no es tu casa ¡Vamos! A ver, solos Olha no y ¡Gracias! 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 Son los bollos tirados por tierra, pero lo tuyo baila Baila conmigo Badas tenemos, alguien al lado Ven aquí conmigo, dame la mano Vamos atrás, porque es una banda más de cara loca Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Lo que siento ahora mismo tiene una explicación ¡Ahora será un tiré! ¡Ey! ¡Soy un ratón! Me da la vida una tremenda, te aplaudo y me dice Ahora se va delante, eso se mueve y me da el sofá Deja que seque en las rodillas si no puedo recordar Hoy de hoy no soy extraño, eso me puedo confundir Me dice no puedo recordar ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ellos en un ratón! Me da la vida una tremenda, te aplica.